¡Suscríbete al canal! Y poder compartir con todos nuestros amigos que nos escuchan y vámonos directo con cuál es mi top 5. La verdad, un top 5 completamente diferente a lo que yo tenía previsto. En primer lugar, me sorprende. Tengo a Colombia. Tengo a Vietnam. Tengo a Filipinas. Australia. Y, contra todo pronóstico, porque a mí no me gusta la de Estados Unidos, yo voy a poner a Brasil. Ok. Si vas a poner a Estados Unidos. Sí, ya decía yo. ¡Wow! Ya me va a dar infarto. No, no, no. A Estados Unidos no la pongo. No me gustaría. Curiosamente, fíjate que entre, si pones así mezclas, de excepción de Rusia, perdón, Zagax, pero esa ni en el top 15 míos lo tengo. Yo tampoco. Yo creo que muy constante, ¿no? En general, muy constante las selecciones de las que van hasta arriba, ¿no? Aunque no todos tenemos a las mismas, en combinación casi casi. Entonces, yo quisiera agregar, con mención honorífica y que se pueden meter fácilmente a ese top 5, voy a mencionar a República Dominicana. A mí me gustó mucho República Dominicana. A mí no. A mí me encantó, me gustó y tiene mucho carisma. Me gustó mucho Venezuela. Me gustó el vestido de Venezuela. No me gustó tanto el peinado, pero me gustó mucho el vestido. ¿Por qué te gustó? ¿Por qué me gustó Venezuela? El peinado desde los años 90. No, que no me gustó. El vestido sí me gustó, pues se me hizo bonito, pues ya, cada quien. Y luego, este, me gustó Kosovo. Yo creo que esta mujer mató la etapa de vestido de noche, ¿eh? Qué elegancia. Me gustó mucho Vietnam, que también la tengo así como posible. Y a esta, le voy a dar el gusto a nuestro amigo Ar, porque sí tengo a Francia entre mis días. Sí, yo también. La tenía yo en las 5, pero a Francia tengo que reconocer que se vio apagadona, pero la tengo en las 10. Una mujer de su estatura y con su experiencia yo creo que pudo haber hecho algo mucho más impactante. Pero es que no tiene impacto físicamente en su cara, no hay nada llamativo en su cara. A mí sí me gustó, muy serena su belleza. Pero aparte, te veía mejor en mis mundos. Mi vainillo. Pero, oye, con un 83 de estatura era para que salieras a comerte el escenario vivo. Hasta se veía chiquita, ¿no? O sea, no se veía de esa estatura. Sacó un traje de baño horrible, con unos solanes, una faldita, y no, no me gustó. Y el vestido de noche se me hizo demasiado simple. Oye, qué feos trajes de baño, ahorita que acabas de decir. O sea, hubo trajes de baño horribles, hubo vestidos de noche horribles, donde de plano, digo, esto no parece que sea un mismo universo. Oye, pero ¿de qué hablas? Guatemala, vela, dándote a cátedra de buen gusto. México, con un agujero. Dijo, espérate, espérate. No, no. Merece caso aparte. Ya estás metiendo el alacrana al brasier. Todavía no, todavía no. Espérense, vamos. Ahorita ya, Merito, ya llegamos, vamos a hablar de nuestra representante mexicana. ¿Alguna otra mención honorífica del top 10, que no estuvo en su top 5? Yo, yo, yo. A ver, tengo tres que se pueden meter en mi top 5, que son Angola, Australia y Curaçao. Australia por fin me convenció, ya que la bien acción, súper, como decía, art carismática, energética, queriendo ganar, queriendo destacar, sonriendo, coqueteando, eso me encantó. Y Curaçao, de cara se me hace bellísima, y Angola, la mejor de todas las africanas. A mí Curaçao ni a las 15, y mira que me gustó su vestido de noche. Pero no la veo ni siquiera clasificando. Lo que pasa es que creo que no llevaba una buena imagen. Durante todo el concurso yo la había visto muy bien, y la vi que ayer como que se me vino abajo. Es súper fotogénica y muy telegénica, Curaçao, pero tiene cuerpo gordito. Y yo no sé por qué quieren seguir metiendo a la India, porque sinceramente en traje de noche parecía refrigerador. Se va a meter. Se va a meter en top 5 a Perú, a Creato. Perú, neta. Yo tengo, yo sí la tengo en top 5. A mí Perú me encantó. ¿Cómo la tienes? Israel, aquí te gustó Perú también, ¿no? A mí sí me gustó Perú. Sí me gustó. ¿Qué no te gusta de Perú, Sagax? A ver, dinos. No me gusta que está demasiado flaquita, y se me hace como que estaba trying too hard. Oye, flaquita y trying too hard, y metes a Brasil. Brasil está súper flaca, ¿eh? Mucho más flaca que Perú. Perú no se me hizo. Perú está bien tonificada. Las brasileñas tienen unas piernas de varilla. Sí, no, no. A mí me, Perú... Bueno, bueno, ya. Ya, 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 ya. Ya, muchachos. A lo que nos trunque, chencha. A lo que la gente nos está, nos está sintonizando el día de hoy. Ellos quieren saber qué opinamos de nuestra representante Wendy Esparza. Vamos a recordar un poquito. No les ponemos el video de cuando ganó nuestra belleza, México. No, no les vamos a poner el video. Pero, oigan, ¿qué pasó? A ver, yo le pregunto a los que les gustaba, Wendy, porque, o sea, ustedes si han seguido estos vlogs saben que no era santa de mi devoción. Y ahora sí que sí tengo como boca de profeta porque cada año se me cumple. Cuando digo que no, no. Este, quisiera preguntar... Vean, Jocelyn, Cintia Duque y ahorita con... O no. O no. Sí, 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 es cierto. Ok. A ver, de mal agüero, pero sí. Hable de mal... Sí, pero, pero, pero... Tú nos echaste la sal. A ver... A mí me... Es la maldición de Lorena Sevilla. Que no salió la entrega, pero sí la hicimos, no salió. Oigan, este, ¿qué pasó? O sea, vamos a hablar... Primero vamos a hablar de lo que hizo. Sí, vamos por partes. La noche de ayer con nuestra representante Wendy Wendell Esparza. Zagax. Ok. No entiendo en qué revista o en qué programa o en de dónde surgió la idea de hacer ese vestido. A mí me gusta la moda, me informo de que está de moda y ahorita la colección de Valentino de los últimos dos años ha sido de vestidos así, todos cubiertos de piel y falda larga con chifón. Bueno, eso es algo que quiso, imagino yo, este, quiso imitar Wendell, pero es un diseño que no aplica para un curso de belleza, es un color que no aplica para su color de piel, es una tela que se veía chafa, es unas aplicaciones brillitos que se veían súper chafas. Ese cinturón no lo entendí, sobraba, ya vimos un acercamiento del vestido y se ve que tiene un hoyo en el antebrazo, o sea, todo el color, el diseño, todo es un indicativo de que la chica no tenía ni pizca de buen gusto ni idea de qué podría favorecerle. Entonces creo que es una muestra más de que no tuvo una buena asesoría y que ella tampoco se distingue por su buen gusto y el resultado es que para mí fue de las peores en traje de noche. Y en traje de baño su cuerpo, pues, grueso, no tonificado, creo que aparte de su cara que para mí sí es llamativa y sí es bonita, su cuerpo y su vestido son una decepción total, fórmula, esa es la palabra, entonces creo que nunca entenderé su estilo y siempre la recordaré como la peor Miss México vestida de la historia. No me cuente su estilo porque no tiene estilo, a esta mujer yo creo que le hubieran puesto el vestido de Valentino, lo habría hecho Bernaco. Oigan, un abrazo, un saludo a toda la familia de Puerto Rico que nos escucha desde Huascalientes. No, no es cierto, pero acordémonos, no que no se nos olvide que también no todo es culpa de la chava, tampoco hay que encaramarnos con la muchacha. Yo creo que ha habido muchas cosas, sin duda, no hay que repetirlo, lo que ya está más que obvio, o sea, Wendy llegó mal, pero creo que ella fue víctima de muchas cosas y ella no supo sortear ni sacar partido de todo lo que vivió. O sea, ella trae una carta de oro con todo lo de Trump, con todo lo que pasó de los inmigrantes, con la renuncia de México a Miss Universo. O sea, todo eso le hubiera dado un giro mediático increíble. Pero ¿qué pasó? Todo eso la achicó, la acomplejó. Ella se desentendió totalmente de ser Miss, aunque ella dijo que nunca aflojó el paso, no es cierto. O sea, nos dimos cuenta que ella se enfocó más a ser periodista, a salir en la tele y se descuidó. Esa es la realidad de las cosas. Y cuando se quiso reencarrilar a otra vez a Miss Universo, era muy tarde. O sea, ¿y qué pasa? La niña llega con sobrepeso porque subió 5 kilos. Esa es la razón por la cual cambió el vestido de la preliminar, se los adelanto. Porque no le cerraba el vestido amarillo que iba a usar. Amarillo anticongelante. Amarillo anticongelante, así es. Era un color horroroso. Como de cabaret de transvestis, una cosa de espanto. Pero bueno, ¿y qué pasa? O sea, llegas y ves una niña tímida, una niña asustada, una chica cansada, fastidiada, golpeada por la crítica. Oye, golpeada por la crítica de Dondear. Porque yo creo que ella, después de haber participado en todo este asunto de la renuncia, fue la reina de la dignidad o algo así que le pusieron. Que se hubiera quedado con ese título, por Dios. Pero, este... Yo no sé si se confió, porque regresó. ¡Ay, vamos a Miss Universo! Y dices, ¡ah, caray! Sí, pero ¿ya te viste? O sea, rey sobrepeso, la ropa, tu look, tu estilo, tu pelo. O sea, no parece, hija, que vas a Miss Universo. ¿Qué hiciste en 15 meses? Si se supone que nunca bajaste la guardia. Y la gente que estuvo detrás asesorándola, o simplemente que no la asesoró y la dejó como el borras. Pues ahí están los resultados. No creo que sea el gusto solo de ella. O sea, ella misma promocionó la ropa que se puso en redes sociales y venían ahí las... O sea, esa cuera tamaulipeca, el sombrero con el que viajó, el poncho. O sea, what the hell, ¿no? Oye, Isra, te voy a pedir que te aguantes un minuto, porque yo sé que ahorita es como darle el hueso ahí al bulldog, ¿no? Este, yo lo único que voy a decir es de que yo sinceramente no culpo a Wendoli, como tampoco culpé a Cintia de todo. Porque con ese pregúntaselo a ella, ¿se acuerdan? Este, a ver, a Zagax, hazle, hazle. No, este, en este caso, yo sinceramente creo que la culpa de todo esto es de la organización, de una organización que otra vez nos decepciona a todos los mexicanos, y decepcionó porque dejó expuesto a una chica, expuesta a una chica, estas críticas a este tipo de terribles situaciones por su falta de entrenamiento, su falta de seriedad y su falta de entrega como organización. No digo de Wendy, porque no puedo juzgar, pero lo que se tiene que juzgar es el resultado de una preparación que se otorga, que se da por una organización, que se pregona, la organización en sí. Ese es lo que hasta este momento tengo que decir. Ahora sí, Ray. Y lo que confirma es que simple y sencillamente a Guadalupe Joss le vale madre que las chicas se vean bien en el certamen internacional. Si no se puede ver ella bien, si ella no se puede ver bien, ¿cómo va a querer? ¿Cómo va a lograr que las chicas se vean bien? Mira, yo te voy a decir una cosa, yo creo que con Guendolí lo primero que hicieron fue dejarle el cuerpo de Lupita Jons, brazos de tamalera, espalda de cargador, cintura de refrigerador, o sea, ¿qué fue? ¿de qué se trató toda esta preparación? O sea, ¿de darle en la madre? Ah, totalmente. Sí, oye, cuando ganó yo estaba feliz, y vean las fotos. Yo estaba feliz, yo también estaba feliz. Era suertísima, estaba muy guapa, ¿qué pasó? Pues nos dieron gata por liebre. Sí, 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 sí. Yo no estaba tan feliz, yo quería que ella fuera en mis mundos, siempre lo hicieron. Ah, yo también quería. Yo también. Pero ya estamos entrando también en otro tema. Hombres necios. La mujer sin razón. Ya estamos entrando en otro tema. Pero Lorena no la iban a mandar con el silencio de los inocentes a... No, pues pobrecita, pero... No, Lorena, no, olvídense ya de Lorena, esa niña fue cuarto lugar. Forget, ya déjenla descansar, o sea. La bronca es... Bueno, pero la contemplaron, ¿eh? La contemplaron. La organización en algún momento llegó a contemplar que Lorena podía ir a Miss Universo. Eso no lo sabía. Pues sí, pero fue el jurado. No, no, no. La organización. Ya después de... Ah, tú dices de... No, 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 no. No, no, no. Y que, por cierto, acabaron... Terminaron de pleito. Terminaron mal. Oye, qué milagro. Acabó otra de pleito con la organización. ¿Cuál? Díganme cuáles de las últimas... No acabó de pleito. Porque ni siquiera yo... Pues creo que todas, ¿eh? Creo que todas han terminado de pleito. Yamelin, porque pues es medio... Pero, oye... Que no hemos llegado a Yamelin, pero yo creo que eso ya nos da para otra entrega post Miss Mundo. Porque también... O bueno, creo que Yamelin ya se regresó a su casa. Estamos concursando. ¿Quién es Yamelin? Bueno, nos vamos a seguir con Miss Universo. Pero sí, en efecto, yo creo que... Tantos Creato Israel han dicho... Bueno, todos, ¿no? O sea, es la realidad. Yo creo que hay una organización que se resiste a aceptar que a mí cagó. Que no sabe. Que no le interesa. Eso es lo que a mí me duele. Que ya no le interesa. Se le acabó esas ganas. Y prueba de ello, pues que el mismo concurso ya no atrae a nadie, ¿no? Es una pena. Una pena, de verdad. Oye, pero yo te pregunto... ¿Tú crees que es justo para la reina? Que se le dé este tipo de falta de preparación. Yo creo que aquí esto es... La que se está llevando los trancazos es Wendoli. Exacto. Oye, la que salió con el vestido con un hoyo en la manga fue Wendy. ¿Dónde está? Pero mira, yo también te voy a decir algo. Yo creo que todas las personas... O sea, ya ella es una persona mayor de edad. Se suponía que era inteligente. A menos que también eso haya sido invento de ella. ¿Qué crees que puede ser una mujer tan estúpida para no darse cuenta de que estás con sobrepeso, de que vas a ir a un concurso de Miss Universo? Ella estuvo en pantalla, en televisión. Me cuesta tanto trabajo entender cómo es posible que haya llegado así a Miss Universo cuando durante tanto tiempo la estuvimos viendo en televisión que se veía mejor. No, pero siempre se vio mal. Oigan, una pausa, una pausa. La tercera parte de esta entrega con Israel a todo lo que da. Con Israel. Quiero aclarar que sus opiniones no representan las opiniones del resto del estado. Regresamos, amigos. No se vayan. Gracias. Gracias.